Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. En el vídeo de hoy vamos a discutir algebraicamente y geométricamente un sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas dependiente de un parámetro a que puede tener cualquier valor real, es decir, vamos a razonar según los valores que tome este parámetro cuando el sistema tiene soluciones o no. Además, como una ecuación lineal de tres incógnitas x y z es la ecuación general de un plano en el espacio, discutiremos la posición que tienen los tres planos del sistema dado. Vamos a discutir el sistema siguiente y si llevamos pi1, pi2 y pi3 respectivamente a los planos dados por esas ecuaciones, interpretaremos geométricamente su posición. Recordemos que un sistema de ecuaciones lineales es compatible si y solo si el rango de la matriz de los coeficientes de las incógnitas que llamaremos a y el rango de la matriz de los coeficientes ampliada con la columna de los términos independientes que llamaremos a estrella es el mismo. En nuestro caso, esta es la matriz de los coeficientes y esta la matriz ampliada. Empezamos estudiando el rango de la matriz de los coeficientes. Como esta matriz está incluida en la matriz ampliada, el rango de la matriz ampliada se estudia a partir del rango de esta matriz a. Es fundamental calcular bien el determinante de esta matriz y factorizar el polinomio resultante, pues es la base de todo el ejercicio. Para ello utilizamos la regla de Sarrus y las propiedades de los determinantes. En este caso, a la primera columna le restamos la segunda columna y desarrollamos por la segunda fila obteniendo el siguiente resultado. Vemos entonces que el determinante de la matriz a de los coeficientes se anula cuando a es igual a 0, a igual a 1 y a igual a 2, realizando entonces la discusión del sistema según estos valores. Si el valor del parámetro a es distinto de 0, 1 o 2, el determinante de la matriz a es distinto de 0 y entonces su rango es 3. Como la matriz ampliada es de orden 3 por 4, su rango también será 3 y el sistema es compatible. Como además el rango coincide con el número de incógnitas, se trata entonces de un sistema compatible determinado y tiene una única solución. Geométricamente significa que los tres planos tienen un único punto en común, es decir, que los tres planos se cortan en un punto. Si queremos calcular el punto en común debemos utilizar la regla de Cramer. Esta regla nos dice que para calcular el valor de una incógnita calculamos el determinante de la matriz que se obtiene sustituyendo en la matriz a la columna de esa incógnita por la columna de los términos independientes y lo dividimos todo por el determinante de la matriz a. De forma similar pero sustituyendo la columna de cada incógnita obtenemos z e i. Así hemos obtenido el punto de corte p de los tres planos. Ahora estudiamos los casos concretos que hacen 0 el determinante de la matriz a. Es aconsejable por lo tanto escribir las matrices sustituyendo la letra a por su valor correspondiente. Si a es igual a 0 esta es la matriz ampliada y observamos que realmente solo hay dos ecuaciones. Además ambas matrices tienen rango 2 pues el menor formado por las columnas 2 y 3 de la matriz a es igual a menos 3 que es distinto de 0. Deducimos que el sistema es compatible pero indeterminado porque el rango es menor que el número de incógnitas. El sistema tiene infinitas soluciones lo que se traduce geométricamente en que los dos planos determinan una recta. Si resolvemos el sistema compatible indeterminado obtenemos las ecuaciones paramétricas de esta recta. Para ello la incógnita que no interviene en el menor elegido x la renombramos con un parámetro es decir x igual a lambda. La pasamos al otro lado de las ecuaciones y resolvemos el sistema resultante de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si de la primera ecuación le restamos la segunda obtenemos 3z igual a lambda y z por lo tanto es lambda tercios. Entonces i es igual a 1 menos 5 tercios de lambda y al final concluimos que la solución y la recta buscada es la siguiente. En el caso de que a sea igual a 1 esta es nuestra matriz ampliada. El menor formado por la intersección de las dos primeras filas y columnas de la matriz a es igual a menos 3 y como es distinto de 0 el rango de la matriz a es 2. Calculamos el determinante de la matriz que se obtiene añadiendo al menor anterior la columna de los términos independientes y la última fila. Este proceso se denomina orlar el menor. Como el determinante es nulo deducimos que el rango de la matriz ampliada también es 2. El sistema es compatible indeterminado y tiene infinitas soluciones. Si observamos la matriz anterior nos damos cuenta que las filas 2 y 3 son iguales. Es decir en este caso los planos pi 2 y pi 3 son coincidentes y están cortados por el plano pi 1 formando una sola recta. En el último caso cuando a es igual a 2 esta es la matriz ampliada. En este caso el rango de la matriz a es 2 pues tenemos un menor con un valor distinto de 0. Al añadirle a este menor la columna de los términos independientes con la última fila obtenemos también un determinante no nulo lo que nos indica que el rango de la matriz ampliada es 3 y el sistema es incompatible con lo que los tres planos no tienen puntos en común. Observamos que no hay planos paralelos porque no hay ecuaciones proporcionales y por lo tanto deducimos que cada dos planos determinan una recta y las tres rectas son paralelas. De esta forma hemos acabado de discutir el sistema en función del parámetro a. Para terminar y como siempre os dejo propuesto un sistema 3x3 con un parámetro a para que lo discutáis y os dejo también su solución. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios o en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estéis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la sociedad. ¡Hasta otra!